El economista y ex presidente del Banco Central, Ricardo Pascale, acaba de publicar un libro, aquí lo tenemos, El freno al impulso se llama. Es una propuesta para el Uruguay del futuro. Allí plantea que el PBI per cápita de nuestro país se ha separado del de otros, con los que hace hasta pocas décadas estaba más o menos empatado. El caso que suele citarse allí es el de Nueva Zelanda, por ejemplo. Y para salir de esa situación propone dos opciones. O seguir en una vieja economía que produce básicamente commodities o productos industriales de baja o mediana tecnología. O sea, seguir más o menos en la situación que estamos ahora. O virar hacia una economía que se base en la incorporación de tecnología, de conocimiento, de ciencia, de innovación. ¿Qué tan posible es que esto ocurra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para pensar en ese Uruguay del futuro? Vamos a conversarlo con el propio Ricardo Pascale, a quien tenemos del otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar allí. Buenos días. Muchos saludos a los que están aquí. Bienvenido, Pascale, gracias. Sí, díganos. No, estaba saludando. Ah, bien, 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 perfecto. Me sirvo del recorrido que usted propone en el libro para empezar la conversación. Me gustaría empezar por el problema. ¿Qué fue lo que pasó en el Uruguay para ir quedándose rezagado? Usted dice por allí que nos salteamos dos revoluciones tecnológicas. Me gustaría que abunden en ese diagnóstico. Efectivamente. En el siglo pasado hubo una revolución tecnológica, que es la de 1908, que se sirve ubicar por allí, que es la revolución de las cantidades, de las masas, de la producción de los bienes, no con gran innovación, sino con masas, con cantidades. Esa revolución se llama la revolución de Henry Ford cuando hizo el modelo T de su auto. Después, en el año 71, ubico puntualmente, pero ustedes comprenden que estas cosas nunca se dan en un día, ahí aparece la revolución de las tecnologías de información de las comunicaciones y aparece un crecimiento del conocimiento imponente. Ese conocimiento del conocimiento ha venido e influyendo enormemente en la incorporación del mismo a la generación de más valor agregado en los bienes y servicios y la producir. Y producir muchos bienes y servicios mucho más novedosos, para ponerlo bien sencillo, es una palabra que tengamos claro, mucho más innovadores, es decir, entendiendo por innovación la explotación exitosa de una nueva idea. No alcanza con la nueva idea, sino que alcanza lo que debe es esa nueva idea ubicarse y ser recibida por los mercados o por los usuarios. Y la última revolución es la que se llama Revolución 4.0, que ya viene desde hace unos 20 años o más, en donde ustedes podrán ver unas innovaciones muy disruptivas y que se van dando con una velocidad enorme, como son la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, la impresión 3D, la genómica avanzada que la estamos viendo aplicar en este momento las vacunas que desarrollaron Pfizer-BioNTech y Moderna. Allí está clara la aplicación de esta gran tecnología. De manera que hubo dos revoluciones en el siglo pasado y otra ya terminando el siglo pasado y entrando este siglo, o sea, la tercera y la cuarta. Esas dos revoluciones nosotros las hemos tomado como, no hemos incorporado el conocimiento, la ciencia y la tecnología en las cantidades suficientes. Quiero aclarar que hay sectores que siempre escapan a esta tendencia y que son bien remarcables, ¿no es cierto? Uno de ellos, porque ya lo conocen ustedes, es el de las tecnologías de la información y las comunicaciones, toda la industria informática nuestra, que ha sido muy exitosa. Y a esta última revolución que mencionaba, ¿estamos a tiempo de subirnos o tenemos que esperar el siguiente tren? No, lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque está muy bien la pregunta. Es tan veloz todo este proceso, que yo estoy seguro que cuando estoy hablando con ustedes, ya estoy quedando que me está faltando algo, ya sucedieron cosas nuevas. No, no, cuanto antes nos subamos a esto, mejor, porque si no la distancia va a ser cada vez más grande, y la separación entre los países ricos y los países pobres. Esto no tiene nada que ver con la cultura actual, digamos que es una catástrofe, es una crisis impensada, horrible, pero esta pandemia, según el Banco Mundial y según el Fondo Monetario, todavía va a dejar más grande la brecha entre los países ricos, o sea, los países ricos van a ser más ricos, y los países pobres van a ser más pobres. Pascal, usted en su libro plantea que es lo que debería ser Uruguay, por ejemplo, para poder ir hacia ese camino, entrar en la economía del conocimiento. ¿Cuáles son las medidas que con urgencia, o las decisiones que con urgencia habría que tomar? Las primeras que hay que tomar acá, en este tema, ningún país es desarrollado sin entrar en la economía del conocimiento, y ningún país que entró en la economía del conocimiento lo hizo sin tener un consenso entre los distintos colectivos sociales, un consenso de que, bueno, el Uruguay toma ese camino. Lo peor que podemos hacer es no tomar un camino muy claro o quedarnos en el camino que estamos ahora, que es un camino, digamos, de darnos por vencidos, que no podemos, y que lo único que hace es alejar, alejarnos más, y que muchos uruguayos se sientan frustrados y se vayan. De manera que lo primero que tenemos aquí, el primer punto, el primer punto, es haber un consenso hacia dónde va el país. Esto no lo hace ni una persona, ni dos, ni tres, ni un libro que ustedes muy gentilmente me están comentando, o cinco libros, tenemos muchos técnicos que conocen este tema, y muy buenos. Esto es como una vacuna. No se nos alcanza con vacunar a un barrio, o vacunar a una manzana. Tenemos que vacunar una gran parte de la población, en otras palabras. La palabra innovación no puede ser que la gente la entienda, la empiece a escuchar cuando tiene 35 años, o menos, o un poco más, pero sin saber bien qué es la innovación, ni para qué sirve. Más bien como una cosa, no le digo casi anecdótica, pero viste que la innovación que hicieron no sé dónde. Bueno, esas innovaciones, en vez de hacerlas no sé dónde, tenemos que empezar a hacerlas nosotros. Y en esta pandemia puso, por suerte, en la desgracia que tenemos, puso de relieve que, por ejemplo, Uruguay tiene una ciencia que está a la altura de las circunstancias. Tenemos los PCR que hace el Instituto Pasteur, por ejemplo, de Contevideo. Tenemos, son de la mejor calidad del mundo. Tenemos, por ejemplo, la institución del GATS, digamos, institución en el sentido de, sí, institución desde el punto de vista sociológico. Y que, digamos, ha sido fundamental para tener las autoridades, las opiniones más recibidas en estos temas. O sea, Uruguay muestra que tiene una ciencia. Pascal, muestra que puede hacerlo, sí. Usted en el libro marca que, a pesar de que tenemos esa ciencia, a pesar de que invertimos muy poco. Usted pone el foco en el muy bajo porcentaje que Uruguay invierte en ciencia y tecnología. También llama la atención que las empresas privadas invierten muy poco, no solo el Estado, sino también las empresas privadas. Usted dice, bueno, hay que ir a un consenso en el que todos tenemos de acuerdo que hay que poner más dinero en eso. Y también habla de ese consenso para otras reformas educativas. ¿Cómo logramos ese consenso en momentos de crispación política tan grande y polarización que tenemos en el Uruguay? Y que es un fenómeno mundial, no solo uruguayo. Sí, bueno, en este momento, o sea, todo el libro no está pensado para una pandemia, ni tiene nada que ver. Imagínese, es un proyecto que vengo macerando hace de repente 15 o 20 años. No, pero supongo que usted sabe que la polarización no solo está referida a la pandemia, que estamos divididos desde hace tiempo. Sí, yo, la verdad, mi experiencia cuando tuve el honor de ser un servidor público en el Banco Central, no tuve esa experiencia. Tuve una experiencia fantástica, una experiencia de la cual tanto el doctor Sanguinetti, que era el presidente, como el general Iberce Reñi, que era el líder del Frente Amplio, como Wilson Ferreira Alternate, que era el líder del Partido Nacional, nos apoyaron en todo momento. O sea, teníamos una conexión muy grande. Y, en realidad, lo que nosotros hicimos sacar el país en aquel momento, que parecía casi imposible, y todos los técnicos decían que era imposible, hasta los amigos nos decían, ¿cómo te vas a meter en esto que no se puede salir? En fin, nos metimos en eso porque había que dar una mano como la daríamos siempre que la tuvimos que dar. Pero, en realidad, no tenemos que confundirnos, en realidad se pudo llegar a hacer todo eso porque hubo un gran consenso en los liderazgos. Cuando ese consenso en los liderazgos empezó a permear en la sociedad, lo ubicamos, yo lo ubico entre el año y el año y medio de estar en el gobierno, ahí la gente empezó a creer más en nosotros, empezó a creer más en el sistema y, bueno, pudimos salir. Yo soy muy optimista de esto porque no es que lo he leído o lo he sentido, lo he vivido, lo he vivido en momentos muy difíciles del país, ¿no es cierto? ¿Cree que los líderes actuales deberían ir hacia ese tipo de acuerdos? Ah, sí, sí, yo creo que es un tema de los líderes, pero yo lo haría más amplio, ¿no es cierto? Está excelente la pregunta, pero, digamos, los liderazgos de todos los colectivos que están involucrados en esto. No solamente los liderazgos políticos, que son muy importantes, obviamente, pero los liderazgos también empresariales, sindicales, de distintos colectivos que integran el país. No alcanza con que los líderes políticos quieran hacer una cosa. Es muy importante, es decisivo, pero también es decisivo que los demás entiendan el problema y estén de acuerdo. Esto es un tema, vamos a entendernos bien. Bien, los uruguayos tenemos que decidir para dónde queremos ir mirando 20, 30 años para adelante. Bien. ¿Todos ustedes o finos? ¿Hemos tenido la suerte? ¿Sí? Perdón, perdón. No, no, termine la idea, por favor. No, no, no. Que los países de Asia, por ejemplo, tienen, miran el futuro. Estos países de América Latina y el nuestro, entre otros, la tiranía del corto plazo nos hace pensar en el futuro. El futuro no está en la agenda política, no está en la agenda de los colectivos, no está en la agenda. Nadie habla dentro de 20 años, pero nadie habla. Pueden hablar medio conceptualmente o abstractamente, pero a mí me gusta hablar con mucha teoría, pero después ir al grano, concretame. Y esto, ¿cómo se hace? Bien. ¿Cómo realmente llego a esto? ¿No es cierto? Bien, queda planteada entonces esa invitación a pensar en el Uruguay del futuro. Muchísimas gracias por estos minutos y felicidades para el libro. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy atentos. Gracias, Pascale. Gracias. Que pasen muy bien. Buen día. Del freno al impulso.